Estarás aquí para aprender que la administración es mucho más que negocios. Es la oportunidad de liderar el proyecto más grande de todos. La vida. Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Liderazgo para la vida. Liderazgo para la vida. El programa Arta Gerencia es un programa con un gran contenido académico que nos permite llevar mucha parte teórica a la parte práctica. Ha sido de mucho beneficio, en especial para el desarrollo de mi trabajo y en muchos aspectos profesionales, tanto para mis compañeros como para todas las instituciones que trabajo. El programa de Arta Gerencia Internacional es muy recomendable para los diferentes gerentes y directores de empresas. Permite tener una visión amplia. El manejo directivo, el manejo de los procesos, el manejo de cómo tratar al personal y cómo poder tener soluciones en muchas situaciones que de pronto son conflictivas o difíciles. Permite una visión amplia en muchas gracias por ser Shanghai. Gracias, hombre. Explique caseros voces con hombres y conductos. Gratieras, funciones con hombres y tradu courses. Liderazgo con hombres vertical y entrenamiento. Quiero急alo. Puede convertido al mercado a redes partner de empresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.